Bueno mi gente, pues las noticias de hoy están que pican, pues como todos saben, anoche en Alofoque Radio, en la transmisión en vivo que están haciendo casi todos los días, DJ Toppo dijo que no apoyará más a Rochi, ya que Rochi Redé se dejó de su mujer, diciendo como que este tenía que estar con ella y quedarse con ella obligatoriamente. Yo que entiendo como persona normal que soy, que si una mujer no quiere estar conmigo, no me aguanta, por aquí hay razón, no la puedo obligar, pues Rochi le manda este mensaje a DJ Toppo para que haga conciencia. Mensaje, líder, líder, sé feliz líder porque dime tú, tú quieres que yo ponga a esa muchacha sufrir ahora, que yo la ponga a sufrir a ella ahora, eh, si no podíamos estar juntos y no uno, ya la vena se estaba saliendo de control, tú lo sabes líder porque tú conoces eso, entonces tú querías que yo la ponga a sufrir a ella, eh. Tú sabes que yo, en verdad, soy un descontrol con las mujeres, contra la topita que ella conoce al loco. Uff, con esta directa indirecta le mandó a decir a DJ Toppo que hasta su hija está clara de él y por eso él debe estar claro que las mujeres no lo aguantan a él. Pues Rochi en su cuenta de Instagram secundaria, Adelie Ramírez pone, líder, somos Toppo point, te ve con el mayor respeto que se merece, pero deje esa demagogia parida que tiene. Ahí estaba dizque, yo volví a lo mismo, pero que usted quiere que yo haga, si fue ella que me dejó porque no pudo aguantar más, o que usted quería que la ponga a sufrir, no varón, ella me dejó y la entendí, y ya, es que las mujeres no me aguantan o pregúntale a la hija tuya, la topita, dale banda al loco o mejor ponte a destacar lo de la música, en todos los videos que hablas de mí siempre es acabándome, nunca dices lo positivo, Juan Pile invocado, con esto Rochi se la deja caer feo. Y para los que no saben cuál es la hija de DJ Toppo, la topita, esta es la que ven en pantalla. Al parecer, tras bastidores, Rochi RD y ella tenían algo o mangaron alguna vez, y con esto él quiso decir que ni ella lo aguantó a él. Dejen la caja de comentarios, ¿Quién tiene la razón? ¿DJ Toppo con montarle la verdad a Rochi, o Rochi con montarle la verdad a DJ Toppo?